En 1641, unos 50 colonos franceses, tanto hombres como mujeres, reclutados en Francia por Jérôme Leroyer de la Dauberciere, de Anjou, en nombre de la Société de Notre-Dame de Montreal, zarparon hacia Nueva Francia. Esperaban convertir a los nativos y crear una comunidad católica modelo. Después de un largo recorrido y una serie de paradas, el pequeño grupo, dirigido por Paul de Choumadi de Meisa-Anub, de Champagne, con la enérgica asistencia de Jean Mans, aterrizó en el terreno junto al pequeño río el 17 de mayo de 1642, y allí fundó Villemarie. La pequeña colonia pronto se conocería como Montreal. Armados con la fe de los pioneros, los recién llegados se pusieron a trabajar para construir el fuerte de Villemarie en el lugar donde Siamplein se había alojado una vez. A lo largo de los años, los amerindios que llevaban pieles en sus canoas desde los grandes lagos observaron cómo una pequeña ciudad francesa crecía en las suaves laderas de la cordillera, alrededor del Hospital Hotel Dieu fundado por Jean Mans. Pero las repetidas guerras con los siroqueses dificultaron la vida de los primeros habitantes de Montreal, y el sueño de un asentamiento misionero se evaporó gradualmente. En 1685, Villemarie era hogar de unos 600 colonos, la mayoría de ellos viviendo en modestas casas de madera. La iglesia parroquial y el seminario de los padres sulpicianos, señores de la isla, dominaban la pequeña ciudad. La mayoría de los negocios se tramitaron en Marketplace, ubicado justo al lado de la desembocadura del pequeño río. Aquí Mahantrioules y Amerindios se encontrarían para comerciar. Actualmente Montreal, es la mayor ciudad de la provincia de Quebec, en Canadá y la segunda más poblada del país. Es también una región administrativa de Quebec. Se sitúa en la isla del mismo nombre entre el río San Lorenzo y la Riviere de Espreris. Es uno de los principales centros industriales, comerciales y culturales de Norteamérica. Montreal es la cuarta ciudad francófona más poblada del mundo, detrás de París, Kinshasa y Avillan. Sin embargo, Montreal también tiene una considerable comunidad anglófona, y un creciente número de personas cuyo idioma materno no es ni el francés ni el inglés. La población de Montreal es de las mejor formadas del mundo, poseyendo la mayor concentración de estudiantes universitarios per cápita de toda Norteamérica. Fue considerada la capital económica de Canadá. También fue considerada una de las ciudades más importantes del mundo. Sin embargo, durante la década de los 70 del pasado siglo, Toronto le arrebató el puesto de capital financiera e industrial del país. Su área metropolitana supera los 4 millones de habitantes, la segunda del país por detrás de Toronto.